Música La directora de Vialidad de la Alcaldía del Municipio Francisco Linares Alcántara sostuvo que los trabajos de recuperación en las calles continuarán en la municipalidad gracias a los recursos designados por el Consejo Federal de Gobierno. Tenemos actualmente la rehabilitación de la calle 18 de Mayo, la Orinoco y vamos a seguir rehabilitando todas las vías que estén, vamos a los próceres que ya estamos ya cuantificando el asfalto, estamos esperando nada más lo que es la culminación de esta segunda para comenzar lo que es la última fase completa del asfaltado en el municipio. Sostuvo que hasta la fecha más de 500 toneladas de asfaltos han sido colocadas en las principales arterias viales de la parroquia Santa Rita. Las vías que hemos comenzado a rehabilitar son la vía de Coropo llegando hasta el fondo Coropo donde se colocaron 302 toneladas de asfalto, ayer colocamos 40 toneladas de asfalto en la Cachapera y hoy continuaremos con la avenida Constitución de Francisco de Miranda que sería la parroquia de Francisco Miranda, colocando igualmente 40 toneladas. El resto de la inversión se realizará en la parroquia de Santa Inés que es la rehabilitación de la culminación de dicho proyecto. Puntualizó que antes de culminar el año 2014 serán rehabilitadas las principales vías de la municipalidad.